Bueno, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar, gente, del torneo de la Copa Potrero. Arranca el 15 de noviembre y termina el 24 o 25, creo. Hoy presentamos a los primeros 8 equipos. También tenemos hoy el premio, 350 mil dólares de premio, a repartir en 8 equipos. El campeón se va a llevar una buena cifra. Y el segundo, tampoco, no está mal, pero, bueno, el campeón se va a llevar mucho más, ¿no? La Copa es un estilo, un estilo, forma de mundial, libertadores, mundial de clubes, o sea, un poco, un poco de todo. No me maten, la Copa la diseñé yo. La diseñé yo especialmente posta. Tengo video cómo la están diseñando y yo estoy diciéndole esto sí, esto no, pero yo creo que ya estamos, ya está avanzado. Pero le voy a presentar en forma de cómo va a quedar. ¿Va? Mirá, esta es la presentación de la Copa. Bueno, esa es la Copa, gente. La Copa tiene una forma, no sé si vieron, no sé si vieron, ven, la forma está buena. Es grande, es muy grande. Y fíjense que abajo tiene las chapitas, como la Libertadores. Entonces, cada campeón, el campeón del torneo, llevará el nombre del equipo ahí. Y ahí, a medida que van ganando los torneos, los equipos estarán en esa chapita. Creo que está bueno porque es una forma linda. O sea, es un poco de mezcla todo, ¿no? ¿Cuántas chapitas entran? Y vamos a hacer, yo creo que, si no recuerdo, creo que vamos a hacer entre 25 o 30 chapitas, no sé, más o menos, para que sepan. Y el equipo que gane tres veces este torneo se va a llevar la Copa Oficial. O sea, que la Copa Oficial que hicimos se la va a llevar. Que esta Copa Oficial, nada más y nada menos, es carísima. Ahora vamos a hablar de la información. Hay mucha gente que por ahí no sabe. Vamos a mostrar un poco cómo sería la información del torneo. Acá está, así que el torneo va a ser 7 vs 7, dos tiempos de 20 minutos, cambios ilimitados, claramente. Y las canchas son 58 metros por 38. Y hay offside, o sea, que es terminando el círculo central. No sé si saben, para que vean, ve, cuando termina el círculo central del medio, a partir de ahí será el offside. Eso es para que, bueno, muchos por ahí no saben, pero yo ya algunos equipos se los mandé para que estén al tanto. El VAR lo estamos trabajando, estamos viendo si lo ponemos más adelante o no. Pero seguramente será más adelante cuando esté la eliminatoria, porque ahí ya se van a jugar los partidos más picantes. Presentamos el primer equipo y tenemos himno de la Copa, que ahora lo vamos a escuchar acá. El primer equipo es nada más y nada menos que RFC. Ese es el primer equipo, dicen que tiene un equipazo, pero tenemos un video. Vamos a ver si podemos ver el video. Bueno, mi nombre es Ezequiel Amui, yo soy el capitán del equipo RFC. Nosotros jugamos un torneo de zona norte, Pilar. La mayoría de los jugadores del equipo formamos parte del equipo RFC y después hay algunos jugadores que son de equipos rivales, pero la verdad que tenemos muy buena onda y por eso lo sumamos al equipo. El equipo, a ver, es un equipo bastante equilibrado, bastante parejo en todas las posiciones. Obviamente tenemos un delantero que es nuestro goleador y figura, pero después al resto del equipo, la verdad que le gusta jugar bien al fútbol. Y después, por último, la verdad que estamos muy contentos, entusiasmados con participar del torneo y esperamos llegar lo más lejos posible. Vamos, bueno. Este es el representante de RFC. Ojo, tiró que tienen un buen delantero. Habría que averiguar quién es el delantero que está registrado. Vamos a presentar. El segundo equipo ya todo lo conoce en el mundo de Argentina. Bueno, bueno, Buenos Aires ya sabe, ¿no? Ojo, la SU-21 es un equipo súper de barrio, ¿eh? Súper de barrio, dice. Esos son máquinas, dicen, ¿eh? Son máquinas. Hola, gente, ¿cómo andan? Bueno, acá le habla Franco Roldán de la SU-21. Franco Roldán. Queremos comunicar a toda la gente que vamos a estar jugando en el torneo de la Copa del Kun Agüero. Ahí vamos a estar presentes con la SU-21. Te mandamos un abrazo grande a todos y nos vemos pronto. Franco Roldán, ¿ese es máquina? Yo no lo conozco, gente, pero me dijeron que la SU-21 juega muy bien, juega muy bien. Y obviamente es un equipo de potrero y creo que tendría que estar. Hay que darle la posibilidad a esta gente que tiene un buen equipo, suelen jugar por plata, le va muy bien. Y bueno, vamos a verlo en el torneo cómo les va, gente. Bueno, el tercer equipo confirmado ya también lo saben todos. A ver, ¿quién es el tercer equipo confirmado? Y el tercer equipo confirmado es... La crema. El equipo de Marquito Navaja, que fue invitado porque él es el que ha armado una liga, ¿no? En Argentina. Y bueno, le gusta mucho el fútbol, juega todo el tiempo. El otro día armó un partido de Argentina-México, que ahora están los mexicanos. Vamos a ver si tienen huevo de entrar en la Copa Potrero. Acaba de confirmar que el 9 de Marquito Navaja es nada más y nada menos Mauro Zárate. Y me dijeron que va a ir otro jugador. Tenemos un videíto de Marquito Navaja. A ver qué dice Marquito Navaja. Hola figuras, acá Marquito Navaja, líder o dueño de la Crema FC. También anotado como jugador de la Crema FC. Bueno, anotado como jugador, va a jugar, ¿eh? Clave, porque al principio él me dijo que no iba a jugar. Un equipazo que me armé en base a mis amigos y a conocidos y sumando alguna que otra estrella. Así que nada, la crema es el nombre con el que jugábamos de chicos, mis amigos y yo. Un nombre ganador. La crema tiene algunos campeonatos de fútbol 8 y fútbol 5 ganados. Es un nombre muy ganador que le pusimos acá de zona norte. Nosotros somos todos chicos de Talar. Y hoy voy a poner ese nombre en representación a todos mis amigos que van a estar alentando seguramente a la Crema FC. La verdad el equipo está compuesto por máquinas. Tengo máquinas que van a competir, ojalá se nos dé el objetivo. Pero también tenemos alguna estrella que sobresale ahí el nombre. Nada, estamos muy contentos y falta muy poco para la Copa Poterio, amigos. Show puro, les prometemos. Así que nos vemos. Bueno, bueno, ahí está Marquito Navaja. Vamos con el siguiente, que son un equipo de un jugador de la selección argentina. El cuarto equipo confirmado es... Las piedras es el equipo de Nicolás Otamendi. Las piedras, ¿por qué las piedras? Pregunté las piedras. Porque supuestamente se juntaban en una casa y se sentaban, que justo afuera de la casa había unas piedras. Pintó piedras. Pero supuestamente han jugado varios torneos y han ganado, no lo sé. Siguiente equipo. Este es un equipo de Seiza. Un equipo de Seiza, de un conocido. Y se está armando, dicen, hoy jugaban un amistoso contra el equipo de... Que también está el equipo donde jugaban mis amigos también, que va a jugar mi hermano. Y hoy juegan un amistoso. Así que no sé cómo les va. En ese equipo está el Tano Pernia. No sé si se acuerdan del Tano Pernia, que jugaba conmigo en el Atlético de Madrid. Y el quinto equipo confirmado es... Arjeave es una empresa que produce pollos. Y se armó un equipo. Pero me contaron que es un equipo bastante... Como que están agarrando los mejorcitos de Seiza. Hola a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Lautaro Tinteros. Soy el campeonato de Arjeave Sports. Y bueno, les comento un poquito de nosotros. Hemos un equipo que surgió en 2018. 2018. En la Oeste de Buenos Aires. Precisamente de Ramos Mejía, Villa de Suriaga, San Justo. Uf, Ramos Mejía. Uf, picante zona, eh. Como la mayoría, somos un grupo de amigos que quería competir en la zona. Y bueno, ya tenemos en estos 6 años más de 20 torneos que habremos jugado. Donde salimos campeones en varias oportunidades. Torneos de 5, 7... Se han ido campeones. Así que bueno, creo que estamos aptos para lo que pide el torneo. Y bueno, yo creo que nos caracterizamos por ser un equipo ordenado. Gracias al cuerpo técnico profesional que tenemos. También tenemos algunos jugadores, ex jugadores, profesionales. Ex jugadores, que yo ya dije que es el Tano Pernia. Un campeón de Eurocopa como el Tano Pernia. Ahí está, mirá, viste. Un poco de prolijidad nos va a dar al equipo. Y bueno, la idea es dejar una buena imagen. Poder competir. Y bueno, el premio lo pensamos todavía. Pero el sueño sería crear nuestra propia institución. Y bueno, enlazado con la familia no va a faltar. Así que bueno. Muchas gracias, Sargearo, por confiar en nosotros. Y a Copa Podreo por la oportunidad. La verdad, gente, que hay jugadores de mucho nivel. Siguiente equipo, que este es... La Wilson. Estos son La Wilson, son de Don Torcuato, me parece. Hola, soy Alfred Banca. Les presento a La Wilson. Es un club del barrio de zona norte de Malvinas, Argentina. Ah, Malvinas, Argentina. Bueno, contando un poco, nuestro equipo es un equipo que siempre va para adelante. Nos estamos preparando muy bien para competir en un torneo tan importante como este. Van para adelante, ¿eh? En el nombre del equipo, aprovechar este espacio para agradecer al PUNI, a todo lo que están haciendo posible. Gracias. Que cumplamos uno de nuestros sueños, que es estar entre los mejores de equipo del Contrero. La verdad que, nada, como decía, nos estamos preparando muy bien para dejar nuestro equipo en lo más alto. Tenemos jugadores que están a la altura. Y, bueno, vamos a darle para adelante para que nuestro equipo quede en lo más alto, como decía. Gracias y saludo para todos. Bueno, tema de Malvinas de Argentina. Ojo, escuchen. Mucha gente no sabe, va a ser transmitido en mi canal de stream, pero también por ESPN. O sea que va a haber solo entre 3 a 4 partidos por día que será televisado. O sea que hay 40 equipos, gente, obviamente estos son los 8 primeros confirmados, pero hay 40 equipos que tendrán la posibilidad de mostrarse para, bueno, mucha gente que va a ver por stream y mucha gente que va a ir al torneo y mucha gente que lo verá por ESPN. O sea que es una oportunidad bastante buena, además de que todos quieren ganar, pero además que hay un buen premio. Vamos con el siguiente equipo que es otro. El séptimo equipo es de Leandro Paredes, el equipo Team Oeste. Team Oeste, ¿no? No está mal, ¿eh? ¿Le gusta el logo? Sí. Eligieron ellos el color, color azul, dorado y blanco. Está bueno el escudo, ¿sí? Hola, soy Leandro Paredes, presidente de Team Oeste. Presidente. Se la juega, ¿eh? Porque si el equipo queda afuera en la fase del grupo, va a tener que poner cositas. Así que, bueno, vamos con el último equipo picante, este equipo es picante, de un barrio muy conocido. ¡Fuerte Apache, señores y señores! ¡Cómo me gusta ver a Fuerte Apache! ¡Ojo, Fuerte Apache! Es el equipo de Carlitos Tevez. En la lista, en la lista vi que Carlitos Tevez estaba anotado. No sé si va a jugar, pero anotado está. Yo no le pregunté si él va a jugar o no va a jugar, pero yo vi en la lista que él está anotado. Por ahí le habrá dicho, che, anótenme. Porque si se me encanta jugar, va a jugar, ¿no? Como el show de la King Lee, que, che, hoy se me ocurre jugar, bueno, puedo. ¿Veremos a Tevez en el torneo? No sé. Ojalá que pueda jugar, ¿no? Porque obviamente está bueno. Así que, bueno, gente, estos son los ocho primeros equipos confirmados. Terminamos mostrando el premio. Queremos que esto sea un show, que queremos que los equipos se diviertan y tengan la posibilidad de poder demostrar cada equipo de barrio lo que pueden dar en este torneo. Le voy a mostrar el premio. Obviamente que hay 350 mil dólares de premio, pero, en vez de que se lleve el campeón, hicimos que los ocho equipos finalistas, los ocho finalistas, los que lleguen a cuarto de final, ya cobrarían. Así que el premio es, ya llegando a cuarto de final, ya te garantizás 10 mil dólares. Ya pasando a semifinal, te garantizás 25 mil dólares. Y, obviamente, llegando a la final, por lo menos, si perdés, obviamente ya tenés 50 mil dólares. Y el campeón se va a llevar 210 mil dólares. Yo creo que para Argentina está muy bien. La división me parece lógica. Y que los que lleguen a cuarto de final, por lo menos, tengan una buena recompensa. Y, bueno, el que llegue a la final y gane, será el beneficiado, ¿no? ¿Quiénes serán los relatores de partidos? Eso es importante, a mí me parece. Bueno, mira, estos los relatores de partidos van a ser de ESPN. Ya saben quiénes están en ESPN. Hay muchos relatores muy top. Así que imagínense quiénes podrían relatar en los partidos importantes. Así que, bueno, gente, esto es por hoy. Terminó. Así que nos vemos pronto. Voy a estar aquí el domingo. Abrazo grande para todos. Y nos vemos pronto.